Revoluciones, movimientos armados y distintas manifestaciones populares han sido los medios de expresión para reclamar la libertad y la justicia. Sin embargo, hoy en nuestros días, políticos y gobernantes hacen hasta lo imposible para conservar sus privilegios, sin importar la miseria por la que estamos pasando los pueblos en México. Ya no nos sorprende escuchar a diario los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción. Ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad. La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra. Ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo de escarado impune de Roberto Borges. Y me pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Si alguno de los aquí presentes hubiera robado una gallina para alimentar a su familia, ya lo hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión. Tú, diputado o diputada, ¿qué haces que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo? O ya te llegó al precio. Es una vergüenza nacional que se tengan que enviar 100 carros de policía para desarrollar a gente que construye una casa en un terreno de 15 por 20 metros esperándose al patrimonio de su familia. La incongruencia, Borges invade, vende y regala terrenos descomunales a familiares y amigos. ¿Y a él? ¿Quién lo molesta? Por esa razón, diputado, ¿por qué no haces tu trabajo? ¿Y legíslas en bien de tu pueblo? ¿Qué es quien te puso ahí para velar por sus intereses? ¿O es que pagaste por sus credenciales y ahora solo te interesa recuperar lo invertido? ¿Aceptando sobornos? Perdón, público, me emocioné. Pero si me ofrezcan a la mitad a los que les dolió o llegó, cambio un discurso por halagos. Tenía que decir la realidad, sino después se van y no los vuelvo a ver. Es triste darse cuenta de que la sociedad completa ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina ni edad, sexo, religión o etnia. ¿Cuántos no la practicamos? Que si Pedro dice, no...